Hola que tal, que tal, como están? Bienvenidos a una edición más de sonido vintage con un servidor Paco Energy Hoy te traigo a alguien espectacular, a alguien que se inició desde muy muy pequeña Hoy te traigo a Ivana España ¿Quién es Ivana España? Bueno, es mejor conocida en el amplio mundo de la música como España, simplemente como España Bueno, ella nace un 16 de diciembre de 1954 por allá en Verona, Italia Y pues ella desde 1970 más o menos se empieza a escribir para varios grupos musicales Ella se dedica a hacer coros en un estudio de grabación, es una cantante de estudio Y bueno, pues por allá por 1984-85, bueno pues se integra al grupo de, no sé si recuerdan a las chicas de Baby's Gang Bueno, pues los dos, digamos, las dos agrupaciones donde más éxito tuvo y más reconocimiento tuvo Fue precisamente en la banda de las chicas de Baby's Gang Y por supuesto también en el dúo de Fan 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 Fan, bueno pues muchos creerán que Fan Fan son las dos chicas que salen ahí en las fotografías de los discos de Fan Fan Pero bueno, nada que ver en cuanto al material de Fan Fan Bueno, pues estuvo comandado por Ivana España, estuvo Antonella Pip y Ángela Parisi Ellas tres hicieron las voces del grupo de Fan Fan Esto por allá cuando estuvieron precisamente en el grupo de Fan Fan Y para 1986, bueno pues Ivana España decide dejar la agrupación de Fan Fan Y se dedica a hacer su música ella sola Lanzando su primer éxito como Easy Lady Easy Lady la verdad es que tuvo mucha aceptación por allá en Europa En España la verdad fue un éxito rotundo Y el segundo, el segundo single que lanza, bueno pues fue el tema El que estás escuchando ya en este momento de fondo Es el tema de Call Me, Call Me, bueno pues llegó al primer lugar en Estados Unidos En la Unión Europea El segundo lugar estuvo también en Italia y en Reino Unido En Estados Unidos llegó a la treceava posición dentro de lo que es el Billboard Y la verdad es que es una posición excelentísima Porque bueno en el Billboard son 100 temas Así es de que no todos llegaron a ese, digamos a ese nivel A la posición número trece que es la que obtuvo Ivana España en ese momento Ivana España y ya trae digamos el talento en la sangre Porque bueno pues ella es hermana del señor Giorgio España ¿Quién es Giorgio España? Bueno mejor conocido en el amplio mundo de la música Del género Italo Disco como el señor Mike Cannon Mike Cannon bueno es hermano de Ivana España Pero el señor se llama Giorgio España Nada más que bueno para hacer el grupo se puso simple y sencillamente Mike Cannon Así es de que bueno señores la verdad es que pues ya traen la sangre Todo lo que viene siendo esto del mundo de la música Así es de que bueno señores este tema va dedicado exclusivamente para mi hermano Hoy cumple años y bueno pues este tema nos trae buenos recuerdos Había un programa de radio aquí en Guadalajara en una estación de radio que se llamaba Super Estéreo En aquel entonces bueno conducido por Gerardo Tello Tenía un programa que se llamaba La Travesura Super Estéreo Y este tema que es el de Call Me de España Bueno pues siempre lo ponían de fondo musical Cuando Gerardo Tello estaba hablando Y hacía lo de la travesura Super Estéreo Eran adivinanzas, eran chistes, eran cositas así de este tipo Y bueno en los de las adivinanzas él tenía que adivinar El público le llamaba y le decía las adivinanzas Y él tenía que decir la adivinanza Así es de que bueno estaba muy muy entretenido el programa Por allá por los años que serían como noventa y tantos Por ahí así más o menos que estuvo este programa al aire Con Gerardo Tello en la estación de radio Super Estéreo Y bueno pues nos trae muchos muy buenos recuerdos A mi hermano Agustín Plasencia que precisamente hoy es su cumpleaños Y sé que este tema le gusta bastante al ingeniero Al ingeniero Agustín Plasencia Esquivel Desde que bueno ingeniero muchísimas felicidades por tu cumpleaños Espero te guste este tema yo sé que te gusta mucho Y ahí estuve quebrándome la cabeza Qué tema le gusta, cuál le gusta, cuál le gusta Y recordé que te gusta mucho este tema de Iván a España El tema a Call Me Que es el fondo que oíamos por allá en la travesura del Super Estéreo Así es de que bueno muchísimas felicidades ingeniero La verdad ayer te esperé aquí pero pues nunca llegaron Pues yo pensaba hacer algo aquí pero bueno ya no se pudo De cualquier manera quiero decirte que pues te quiero mucho ingeniero Muchísimas felicidades Han sido años este algunos medio difíciles algunos pues ahí la hemos sobrellevado Pero pues sin embargo aquí estamos a mi hermano le costó mucho titularse como ingeniero A veces ya no quería a veces sí y bueno en un estira y afloja pero pero se tituló de ingeniero Así es de que muchísimas felicidades ingeniero por ese título y por tu cumpleaños el día de hoy La verdad muchísimas felicidades te mando un abrazo muy fuerte ingeniero Muchísimas felicidades por tu cumpleaños y este tema va dedicado para ti ingeniero Espero que te guste la verdad de pues algo que sé que te va a gustar Ojalá y sea del agrado de pues desde en este momento de lo que tú escuchas ahorita No sé si si todavía te guste este tema o no yo recuerdo que te gustaba bastante Y bueno pues espero que la verdad que lo disfrutes y si es así si no me equivoqué Pues espero de verdad que lo disfrutes ingeniero y muchísimas felicidades Así es de que pues bueno señores este tema Únicamente Por el día de hoy Dedicado exclusivamente para mi hermano Agustín Plasencia Hoy en su cumpleaños que hoy cumple 51 años el ingeniero Así es de que bueno señores que les parece si vamos a escuchar este tema por allá de 1987 Este tema se titula simple y sencillamente Call Me Un tema que pues lo hizo famosísimo Ivana España Que es mejor conocida como España Así es de que señores que les parece si vamos a recordarlo Por supuesto aquí a través del canal de los clásicos Por internet vamos a escucharlo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!